Con un espectáculo escénico basado en un cuento de los hermanos Grimm, se presentará en Morelia, Michoacán, el ballet de Hungría Coincidence, a invitación expresa de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, el jueves 3 de marzo próximo, en el Teatro Morelos, a las 20 horas. Este ballet está conformado por artistas provenientes de diversas agrupaciones europeas, caracterizados por su alto nivel de competición en certámenes de aquel continente. El montaje y la coreografía representan una función entre la danza irlandesa y la húngara que da como resultado un estilo único de alta calidad interpretativa. La directora artística y coreógrafa de la compañía es Juliana Giulay, internacionalmente reconocida por su extraordinaria puesta en escena, de la misma manera que es apreciada como bailarina y campeona europea de danza irlandesa. Ha participado en las obras muy importantes a nivel europeo como solista y como invitada especial. El espectáculo que presentará la agrupación europea lleva por título Las princesas bailarinas con personajes legendarios de los cuentos de hadas creado por los hermanos Grimm.